En este momento, por mi parte, sería no solo audaz, sino yo diría que temerario, adelantar ningún tipo de medida, porque, insisto, todas ellas, si se adoptan, han de ser sobre criterios emanados de la propia salida pública, sin interferencias políticas, y yo, desde luego, por lo que voy a luchar es porque sean compartidas por todos. Evidentemente, decir que no va a haber medidas para la Navidad es una cuestión de perogrullo, porque, aunque se quisiera habilitarlas, prácticamente no da tiempo a hacerlo. En caso de haber medidas, yo me inclino a pensar que podría ser la semana siguiente.